¡Muy buenos días! Ya saben todos ustedes que este es uno de los actos más emocionantes que tenemos la fortuna de celebrar en el Instituto. Soy poco original porque muchas veces la originalidad está fuera de lugar cuando se trata de defender valores que son inmutables. El sentido de este acto es reconocer la importancia que para nosotros tiene la herencia de nuestros mayores. Reconocer que el compromiso con el futuro es un legado de la memoria y que lo que nos anima a seguir trabajando es poder desarrollar un trabajo avanzado por las mujeres, los hombres, que han representado nuestra mejor cultura, nuestra mejor filología y también nuestra institución, el significado del Instituto Cervantes. Y vuelvo a repetir que estoy convencido de que la verdadera riqueza de una sociedad es su cultura y que, por tanto, se llena de significación el hecho de que en esta caja de las letras se guarde en los cimientos del Instituto Cervantes el legado de las personalidades que poco a poco nos van habitando. En este caso, pues tenemos la suerte de contar con Víctor García de la Concha. Esta tarde celebraremos un acto para destacar su personalidad como profesor universitario, como filólogo, como académico y como director del Instituto Cervantes. En este acto íntimo, pues sobran las consideraciones porque también sobran los motivos para sentirnos muy honrados de su presencia. Yo quiero agradecer a Víctor su presencia aquí, su magisterio diario para toda su gente del Instituto Cervantes y agradezco la compañía, pues, de todas las personas que van a ser testigos del legado de don Víctor García de la Concha y la asistencia de todos ustedes. A él le cedo la palabra para que nos explique su legado. Muchísimas gracias. Querido director, querido Luis, querido y señor director de la Real Academia Española, querido Santiago, querido Santiago Tamarón, secretaria, querido Salvador, querido director del Centro de Ciudios Mexicanos. Bueno, para mí es un acto especialmente emotivo el estar aquí porque este espacio se ha convertido, y tengo que confesar, que lo que digo es algo de lo que me he ido dando cuenta progresivamente. Al principio yo simplemente asistía a las entregas y después fui pensando que efectivamente este lugar ha venido a convertirse en, digamos, en un emblema muy claro de lo que es el Instituto Cervantes. Esta era la caja fuerte, la caja de seguridad de un banco. Por tanto, de un valor material, del dinero, de las joyas, etc. Y ahora eso se ha bautizado, se ha rebautizado y es la caja de las letras. La caja de las letras. ¿Y qué quiere decir eso? Yo, la verdad, que he ido pensando y poco a poco me he ido dando cuenta de la importancia. Hombre, el Instituto Cervantes evidentemente está al servicio de las letras, pero, bueno, las letras comenzaron cuatro mil años antes de Cristo con unas tabletas de barro, en las que se hacían unas incisiones y aparecían unos animales y, por tanto, un campesino o un mercader contaba el ganado que tenía. Después, como dijo Aristóteles, vinieron las letras inventadas, las letras inventadas para poder conectarnos con los ausentes en el tiempo y en el espacio. Por tanto, las letras tomaban ya un valor muy crecido porque vencían al tiempo y vencían al espacio. Y, por tanto, esta permanencia, este valor de permanencia que puso de relieve Aristóteles, pues ya es verdaderamente trascendente para decir, efectivamente, esta es una pieza noble del Instituto Cervantes. Pero después me acordé, y tú, Luis, te acuerdas, porque alguna vez hasta lo recitamos juntos, de un poemita de Jorge Luis Borges en el Golén que, hablando de Sócrates, que Sócrates ocupaba de ver la relación de letras y contenido, y decía Si, como afirma el griego en el cratilo, la palabra es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y el nilo todo en la palabra nilo. Entonces, hombre, las letras no solamente es que venzan el tiempo y el espacio, es que, además, nos enriquecen personalmente con toda una serie de valores. Buscando, querido director, buscando estos días para un encargo que me hicieron, que tengo que hacer en la Universidad de Salamanca, tenía que hablar algo de la ortografía, en la ortografía de 1741, pues hay una frase que me dejó, que no conocía, y que dice El escrito habla siempre porque siempre calla. Hablar callando tiene viso de milagro. Efectivamente, esto que estoy contando da a la letra un valor enorme. Por tanto, al pensar qué podía depositar yo en la caja de las letras, pues yo, que escribo todavía y solamente con bolígrafo, todavía y solamente con bolígrafo, escribo todas mis obras, las que se van a publicar, después me las copian, pero las escribo, y entonces he escogido un cuaderno en el que están los autógrafos, el manuscrito autógrafo de tres obras mías muy queridas. Y después, otros papeles aparte, donde están también escritos míos muy queridos. Y eso se puede explicar. Y después está la relación de una carta manuscrita, autógrafa, con letra verdaderamente de pendolista que yo recibí de Rafael Sánchez Ferlosio poco después de que se le concediera el premio Cervantes. Es una carta que tiene una parte de intimidad que solo para mí tiene sentido, pero que después tiene toda una explicación de lo que era su creación literaria, concretamente la historia de las guerras barcialeas. Esto puedo contarlo. Esto puedo contarlo. Un día me llamó José Luis Juste, director de la Fundación Marc, para que me hiciera cargo de la asesoría de las becas que concedían a los escritores. No sé si tú tuviste alguna. No tuviste alguna. Bueno, entonces había que informar y había que ir contando cómo iba el trabajo, etc. Me habían precedido en este cometido José María Martínez Cachero, maestro de Ana, mi mujer y mío, muy querido, de Oviedo. Y un hombre muy meticuloso, como recuerda sana, que era José María Martínez Cachero. Y entonces José María me entregó una lista detalladísima con la situación de cada uno de los becarios, etc. Y en un punto y aparte decía, tengo que hacer punto y aparte de una cuestión muy delicada, muy extremadamente delicada. Rafael Sánchez Ferrosio, que está recibiendo de la Fundación Marc un dinero para que pueda vivir y escribir y lleva no sé cuánto tiempo sin tardar. Bueno, yo estudié aquello y naturalmente le dije a José Luis Yuste, mira, me dice José María Martínez Cachero que el caso de Rafael Sánchez Ferrosio es un caso particular. Y me dijo José Luis Yuste, hombre, y tan particular. Estamos simplemente ayudándola a vivir y después si quiere escribir algo, que lo escriba y que nos lo dé. No te preocupes. Pero yo lo pensé y dije, oye, ¿y por qué no hablamos con él y le preguntamos cómo va? Y entonces organizaron una comida en un restaurante cercano a la Fundación Marc y allí apareció Ferrosio con un maletón enorme, enorme, cargado de libretas. Todas las libretas manuscritas. Y todos los manuscritos eran de la historia de las guerras barcialeas que tenían, bueno, no sé cuántos volúmenes podrían salir de allí. Y empezó a contarnos la historia del alto barcial y del bajo barcial y de qué época era. No, es una época variable, es una época variable porque hay cosas en las que están como en la etapa de los romanos, pero en otras se están, en fin, iba contando. Contaba, 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 terminábamos el almuerzo, pasaba la hora, los del restaurante nos avisaron, pedimos permiso para continuar, cerraron las puertas y quedamos allí con las guerras barcialeas, el alto barcial, el bajo barcial. Y ahí llegó un punto en el cual yo le dije, oye, Rafael, y todo esto, ¿por qué no? Mira, le damos una beca a tu hija, a la que él adoraba, a la que él adoraba. Le damos una beca a tu hija para que nos copie esto y tenemos... No, no, porque en estos momentos estoy recibiendo mucha información y la información no solamente toca al tiempo que va siguiendo lo que he escrito, no, no, no. Hay revelaciones importantísimas sobre la anterior. Bueno, yo llegó un momento en que me sujeté a la mesa porque creí que empezábamos a volar todos. Bueno, pues después sucedieron muchas cosas en las que participé por amistad y por servicio de la academia y por... Total, que entonces él me escribió una carta verdaderamente conmovedora que no se puede hacer pública hasta que pasen 20 años, 40 años. Pero entonces se conocerá un periodo de la vida de Rafael Sánchez Ferrosio especialmente rico y además digamos en contacto con instituciones y en contacto con otros escritores y con otras personas muy ligadas a él. Y esto es lo que deposito en la caja fuerte y yo estoy seguro que como como si en si en las letras de rosa está la rosa y el nilo todo está en la palabra nilo y los escritos hablan con su silencio pues yo estoy seguro que esta pobre producción mía entrará en conversación con las de otros escritores que aquí están y además de vez en cuando se detendrán y oirán música que aquí está depositada maravillosa de falla si no me equivoco de algunos compositores contemporáneos y de pronto saldrá la máquina de escribir que es así la recuerdo que ahí la encerramos un día y esa máquina de escribir en el que alguien escribió toda su producción pues empezarán a entrar en diálogo un diálogo de palabras en libertad porque en definitiva esta es la caja de las letras y esta ya no es una caja de seguridad sino que es una caja de libertad como es esta casa del Instituto Cervantes Muchísimas gracias Pues vamos Vamos a proceder ahora a la firma del legado y como ves tenemos unos testigos no solo de lujo sino que representan un poco tu trayectoria y tu personalidad está Andrés representante de la UNAM en España y tu apuesta por el hispanismo por el panhispanismo y por el diálogo con América ha sido muy importante Salvador aunque es académico pero lo vamos a poner como representante del mundo de la universidad de la filología catedrático como tú el marqués de Tamarón que aparte de haber sido uno de los grandes directores del Instituto Cervantes representa aquí la creatividad la creatividad literaria Carmen la secretaria general del Instituto Cervantes Santiago director de la Real Academia que ha ocupado tanto también en tu en tu vida y Ana que representa a toda tu familia a todos tus amigos y a toda la gente que te queremos de manera que tenemos unos testigos no solo de lujo sino que representan muy bien tu personalidad y ante ellos vamos a firmar el legado un poco de lujo que te queremos Gracias. 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 Gracias.